Muy buena gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo videomapa del canal Hoy estamos en el mapa de Oregon, el nuevo mapa de Oregon, eh, la verdad es que se extraña el otro mapa, no te voy a mentir Pero bueno, estamos en el mapa de Oregon, como digo, modo de bombas y en este caso estamos con Nomad, eh, yo que sé Últimamente me está tocando todas las partidas en ataque, no entiendo Pero bueno, yo que sé, será porque el juego le apetece que me toque en ataque, yo que sé Mira, va, vamos a romper la cámara, ¿dónde está la cámara, tío? ¿Por qué me están exploteando? ¿La cámara no la han roto o qué? Pero bueno, a veces es que tienen Valkyria, son, se les ha ido uno, uno por la puta cara, no sé por qué, pero bueno, yo que sé Vamos a ver de cañar eso, a ver, bien, eh, hemos sonado aquí a la izquierda, dos, vale De aquí no, bah, qué temazo, tío, el puto álbum de Anuel, tío Es un tema, chavales, es un álbum No, hay temas muy guapos, tío, hay temas que... Que me han llamado mucho la atención, ¿sabes? Ese pago que se ha llevado bien puesta Eh, ¿tengo dron o no tengo dron? Bueno, vale, pues vamos a hacer una cosa He llevado a eso Buah, está tocado, tocado, tocado Tío, lo hemos dejado uno de vida, mala suerte, hermano Pues bueno, lo que estoy diciendo Es lo que digo, chavales Antes de empezar, hostia, le daba minimizar el juego sin querer, mi puta madre Antes de empezar a jugar Eh, me pongo que el álbum de Anuel, te lo juro que me motiva mucha música Yo estoy drogada, chavales, no, esa es mi droga Oh, baby, baby, the last one, baby Con Héctor, baby ¿Se dice así, niño o no? Niño es baby, ¿no? Creo Toma, tío One HP Nah, se la hace Está bien, pues eso Eh... Pues qué tal, cómo está, eh ¡Qué tal, let's go! ¿Qué te dicen? No sé, no sé qué ha dicho Pero bueno, yo sé claramente El tema del inglés, tío Sí, sabes Lo mínimo Hostia, el aire Como no me han puesto el aire Me cago en la hostia Pone el aire ahí Enchufarlo Me cago en... Dios Si no, muero aquí de calor Porque es que Muero de calor, tío Si antes ya me moría de calor Yo es que Yo no sé qué me pasa, tío Que cuando me... ¿Qué personaje me pillaba antes? A la nomad No sé qué me pasa, tío Que cuando me pongo a grabar Fíjate que soy yo realmente Me pongo a contarme A contar mis mierdas, ¿sabes? No tengo, guío No tengo nada Y estoy tranquilo realmente Pues ya de por sí Cuando me pongo a grabar Me pongo nervioso, ¿vale? Y sudo un montón Sudo un montón Pues el otro día En su día me compré dos focos, ¿vale? Me compré un pack de estos de focos Y me iba bien con uno solo Con uno solo Y la luz de la habitación Ya de normal ¿Qué pasa? Que el otro día me entró el puntazo De decir, hostia Voy a probarlo los dos juntos, ¿sabes? Y la verdad Es que es mejor Lógicamente Estuve probando y comparando El tema de la luz La luz de antes Con la luz de ahora Y se ve muchísimo mejor ahora ¿Sabes? ¿Por qué? Porque ahora están Los dos focos ¿Vale? Que son de luz blanca Más luego La luz de la habitación Entonces pues imaginaos El lío aquí Que tengo montado, ¿no? Voy a subirle la speed Porque si no Os lo juro Que no puedo, tío Me muero de calor Porque encima Porque encima son focos grandes Son focos estos de mierda No son como los de Los del gato Que reparten muchísima menos calor Esos Incluso no reparten calor Y esto sí ¿Qué pasa? Que los dos se están encendidos Prácticamente todo el día, tío Me paso grabando Prácticamente casi todo el día Y no sabéis Lo que reparte esto De calor, hermano Por eso tengo Menos mal que te doy el aire Si no Os lo juro Que aquí no podría grabar Os lo digo, en serio Pero bueno, mira, va Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Me pongo aquí a contar mi vida, tío Que sé que alguna de vosotros Os mola, ¿sabes? Que cuente mis mierdas Porque realmente Yo qué sé, ¿sabes? Es mi canal Y soy yo, ¿sabes? No me voy a poner aquí Mientras comento un poco La partida, además Yo qué sé, ¿sabes? Me mola contar mis mierdas, ¿sabes? No, pero lo he dicho, chavales En serio Antes de grabar Me pongo el nuevo álbum de Bad Bunny Os lo juro Que me motiva mucho, tío No sé, tío La música Está exagerado No sé He estado leyendo los comentarios He estado leyendo los comentarios Del anterior vídeo Que habéis tenido ya las 3, creo que era Y la verdad es que muchos Si ustedes te acuerdas conmigo Yo lo juro, por Dios Que sin música, chavales No sé Me amargo, ¿sabes? Siempre Cuando juego estoy con música, tío O antes de grabar O cualquier cosa Está en niños, supongo Vale Pues Vale, pues Vámonos por aquí, ¿no? Vamos a hacerla Pero vamos a ver si no Si hacemos alguno Aunque no creo Vámonos A ver ¿Quién entrará? A esto, ¿no? Vale, pues vamos a entrar Vamos a entrar a Madrid A Conector Has entrar a Conector Vale Hostia El drone No hay nadie Vale Bien, pues ahora voy a hacer un poco de presión Eso es Ahora voy a hacer un poco de presión Por la ventana Vale Vale Tengo una aquí en línea La AK me gusta mucho, tío La AK es nomás Guardo eso Se pone siempre la misma posición El pavo, tío Vale, tenemos uno en... Vale 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 Vamos a aguantar aquí Ah, don't pick It's good ¿Qué está? ¿En Conector algo? Nice Bueno, bien jugado, eh ¿Estás chulando el móvil? Nah, mierda ya Bien jugado, bien jugado, tío Bien jugado, partida fácil Buenas rondas La gente Esta peña está jugando bien También hay que decirlo Y no sé, tío Sonidos raros Estoy medio loco Y yo que sé, chavos Que estoy súper orgulloso Últimamente con el canal, tío Que estoy con mis mierdas Estoy tranquilo Me grabo mi gameplay Tranquilo De puta madre De chilling Realmente Hablando de mis mierdas ¿Sabes? Que me gusta también Que mucho de vosotros sepáis Pues cuáles son mis Cuáles son mis gustos O cuáles son mis Para así decirlo Mis aficiones Mis mierdas ¿Sabes? Yo que sé Me mola que os guste Estos temas Y que también Pues joder Que haya días Que me den Por ejemplo De explicar lo que hago Por qué lo hago Y demás Y os mole muchísimo El vídeo De Vigil Del mejor Pero no sé Qué historia Ha tenido un montón De apoyo Dentro Dentro de una semana O así Traeré más vídeos Y tal De ese estilo Porque os mola muchísimo Lo sabes Y yo que sé Que se agradece un montón Tío Que la hostia Realmente Subir vídeos así Tío Ser tú Realmente Contar Yo que sé Ponerte A grabar un gameplay Y contar tu vida Contar cualquier historia Tío Es la hostia Que la gente lo vea Que la gente disfrute Que la gente lo entretenga Es la hostia Lo juro que es la hostia Y no sé Últimamente Estoy súper contento Con el canal Con vosotros Con todo el apoyo Que me estáis dando Es la hostia No, en serio Estos últimos meses Literalmente Que Que Me los estoy pasando Vamos Me los debería estar pasando Un poquito peor Realmente Por el tema De esta cuarentena Debería estar un poquito Amargado O deprimido O no sé qué historia Pero os lo juro Os lo juro Que no he estado Mejor en mi vida Tío En mi vida Porque me siento Como que Tío A la gente La entretengo ¿Sabes? Me pongo a hacer mis mierdas Tío Mis vídeos Contando no sé qué historias Hablando del juego Opinando Y os mola ¿Sabes? Os mola Y me sorprende mucho Tío Quiero decir Es la hostia A mí eso me encanta Tío Que la gente se divierta conmigo Que se entretenga conmigo Que la gente ahí Que esté todos los putos días Viendo mis vídeos No sabéis Os lo juro No sabéis La alegría Que me da Alguna vez Porque Alguna vez Que me pongo a pensar Lo digo Tío Es que ¿Sabes? No es normal No es normal Realmente ¿Sabes? Pues tío Me puedo pensar En la hostia De verdad Lo juro En la hostia Vale Vamos a ir a ¿Can you destroy The The mute Sofía? Ondor 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 Es Ondor Through Through a Sofía Ondor El puto monte Eso es Mandei un gior Hola Vale Tengo al power Shade Hay que ver Cuidado ahora Vale Tengo al bandit Por aquí Vale Atrás al fondo Tío Atrás al fondo What the fuck Bueno Le hemos metido Dos rondas En ataque Está muy bien Realmente ¿Sabes? Oh Es un hallway Back Behind the shield Oh Oh Que pena Se la puedo hacer ¿Eh? Un conecto Ponen son freezers I think Si creo que Se la puedo hacer ¿Eh? Lo he dicho Hemos metido Dos rondas Está muy bien Veremos Veremos a ver Si se la hace Este back No No Por la kill Bueno Está bien Está bien Yo también He paniqueado Un poco También es cierto Que si yo voy a tener Una ACOG Eh Si que es cierto Que podía haber hecho Algo más También os digo De que no sé Por qué No tengo En el arma De no mate La ACA No sé por qué No tengo Mirilla larga No sé por qué No tengo una ACOG Pero bueno Está muy bien Le hemos metido dos rondas Está muy bien Eh Vamos a ver Qué podemos hacer Eh Vamos a pillarnos Estamos en niños Vamos a pillarnos algo En punto Chilin Vamos a cogernos algo Que pueda dar información También Un poquito de información Yo creo que En Yo creo que un lesión Estaría bien ¿Verdad? Un lesión Un lesión O un mozi Que si cazamos algún dron Yo creo que puede estar bastante bien Venga va Vamos a cogernos un mozi Let's go Vale gente Hemos acabado con un dron Al final Así que está bastante bien Vamos a reportar Que no hemos reforzado Absolutamente nada También te digo Vamos a reforzar aquí Y nada Hemos acabado con un dron Vamos a dejarlo más seguro En Master Y demás Eh Esperemos a ver dónde lo dejamos No sé ni dónde me voy a quedar Pero bueno Y nada Vamos a ver qué podemos hacer A lo mejor Sí Yo creo que lo es La mejor opción Va a ser dejarlo aquí Realmente Aquí O aquí ¿Sabes? Controlando todo Tenemos que enter Un poco antes Y me acabo llevando Yeah He's a Master He's pushing Vale Vale Tenemos que ir Nice One more One more On the corner Vale A lo mejor Jugamos nosotros Un poquito más adhesivo Vale Vale Tengo que irme a Master Vamos a aguantar aquí Tío La puta Muy chica Malo Vale Lecho Pues está muy bien Pues Vamos a seguir Delegando Han quitado Los drones No vas a estar Vas a estar En el balcón ¿Verdad? No tengo ni a piquear No merece ni la pena Se puede tirar Por aquí también Hay que dar cuidado Con esto Porque se pueden tirar Por aquí Y pueden pulsar Bastante rápido Vale Llevan una Nomad Y el otro No sé quién es realmente Hola Nice Let's go Buena Ronda Buena Ronda Eso es Bien jugado Bien jugado La verdad que lo estamos jugando muy bien El equipo muy bien Aguantando ángulos y demás Muy bien La verdad que muy bien Me gusta Me gusta Bien jugado ¿No? Let's go A ver Ahora vamos a ir a la bandería Eh Vamos a jugar abajo Yo creo que vamos a jugar abajo Gente un poquito más agresivo ahora Eh No sé Si Si tenía escudo El El Rook No me acuerdo hermano No Tiene alambres Y el Doc Tenía escudo No No tiene Oh fuck A ver Alguien tiene escudo hermano Es que un escudo a mi me renta Tío Al Jägger también se lo quitaron No sé quién tiene escudo tío Si mira Podríamos jugar con una Libby Vale Pues podríamos jugar con una Libby Si Si Yo creo que si Vamos a jugar con una Libby Y nos vamos a quedar Bueno Ahora veis donde nos quedamos Le echo Vale gente pues si Pues nos vamos a quedar aquí En la columna esta Lo más seguro es que vengan Así que si También podemos Aguantar un poquito Con la mira esta Que ha abierto aquí Este hombre Vamos a hacer un poco De fastpeak y demás Vamos a quedarnos aquí Lo he dicho Vamos a quedar la columna Para cubrirnos un poquito He dejado ahí un holograma Para que le dispare Y hay más Y vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Principalmente Vamos a ver como lo hacemos Vamos a ver como lo Lo replantea el equipo Atacante en este caso Y vamos a ver que tal Quiero dar cuidado con arriba 100% con arriba Quiero decir Fíjate Ahí van a pulsar La parte de arriba Hay que llevar cuidado Porque lo he dicho Lo único que no Desde el único punto Que nos pueden matar Es por la escalera Hay que jugarlo bien Lo jugamos bien Y listo ¿Sabes? Te hemos hecho la mira ahí Jodeando Así que Nice Mala Bien 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 Último está arriba Yo creo que voy a estar arriba Mirad ¡No! ¡Me mata mi estuda, tío! ¡Ay! ¡Ay, que perdemos! ¡Dompus, Dompus, Dompus! ¿Y eso es de ser? A ver, a ver, a ver que perdemos la ronda y todo A ver que perdemos la ronda y todo Muy buena posición, habéis visto Desde el único punto que nos podían hacer daño Era desde la escalera Y la verdad es que lo he hecho Lo hemos hecho bastante bien Lo hemos jugado bastante bien La verdad Muy buena posición, eh La recomiendo bastante Si tenéis control De la escalera Que no puedan matar desde la escalera Yo lo recomiendo muchísimo esa posición Porque realmente Es muy complicado que te saquen de ahí Yo lo he hecho muy chapuza Para así decirlo Lo he hecho muy rápido Ahí te tendrían que poner unos Jägger Te tendrían que poner tus cositas ¿Sabes? Para que no Para que no te puedan pues eso Eh... Abrir por ahí, ¿sabes? Tiena, mira aquí Nada Lo tiene muy bien jugado Aguántale, eh No lo juegues mal Eso es Te va a hacer Te va a hacer Te va a hacer El enemigo Ha encontrado una ronda Ay, ay, ay Que perdemos la ronda Pues nada, tío Si que nos pasa por tontos Nos pasa por tontos Si que así Nos pasa por tontos Pero bueno Con nada Pues a la siguiente ronda Que se va a hacer Fíjate Fíjate como hemos perdido la ronda Eh, literalmente Que la mira Si quiere Lo podía haber matado Vamos Desde el primer momento Que estaba de pavo aquí Y el pavo Ha avanzado La mira Ya lo podía matar Yo que sé Que ha hecho la mira Yo que sé Ha paniqueado Sinceramente Pero bueno Que se va a hacer Vamos Voy a echar para esto Porque sinceramente Si no se va a quedar Nada de aquí Eh... Pues nada Lo he dicho Mmm... Tapo eso, ¿sabes? No, lenta, realmente A ver ¿Qué van a posear? Lo mismo Bueno Pues nos quedamos aquí Que esta posición La polla Lo he dicho Vamos a ir al suelo Se ha podido ir a la polla Vale Pues nos quedamos aquí Mira el guamadito Vamos a hacer un poco De prefer Venga Tampoco vamos a piquear mucho ¿Sabes? Vamos a jugarla viendo Nice ¿Verdad? Ese pago es el complicado Vale Bien ¿Aquí no había una hatch? No, no La han quitado Soy retrasado No sé por qué me voy De esa posición No sé Me pensaba que estaba La otra hatch ¿No? ¿Qué van a rotar, no? Pues lo más seguro Que no lo tenéis Queda el último Atacarle Último Temos en freezer Sí Tú lo que quieras Mami Tú lo que quieras Mami Muerto Pues nada Gente Yo con esto me pido Ya sabéis que un fuerte Me gusta una pedazo De suscripción Se agradece mucho Tremenda posición Tremenda posición Que acabamos de hacer Con alivi Un placer como siempre Y nada Muchas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos En el siguiente Video directo Gente Adiós